Bueno, reconozco que a lo mejor esta no es la mejor noticia con la que volver después de un paroncito de dos semanas, os pido perdón, la verdad, necesitaba una especie de descanso, necesitaba desconectar, sé que es cierto que prácticamente solo me dedico a esto, pero tengo muchas cosas en la cabeza y sinceramente no estaba en el mood de grabar vídeos y hacer cositas. Sin embargo he seguido en directo en Twitch, yo no sé por qué no te pasas, tienes abajo el enlace en la descripción, todos los días estamos ahí en Twitch haciendo cositas, por las mañanas jugando nuestros juguitos gacha, los típicos, pues yo que sé, Honkai, Genshin, etcétera, y por las noches actualmente estamos viendo Naruto Shippuden, así que si te quieres pasar tienes ahí el enlace en la descripción y hago directos todas las mañanas a las 11 de la mañana y todas las noches a las 9 y media de la noche horas españolas. Si queréis hacer la conversión, pues hacer la conversión a vuestro país, ¿no? Como os mencionaba, no es el vídeo más feliz para volver, pero esta es una noticia muy pero que muy importante que por fin nos da respuestas sobre el querido lanzamiento de Black Clover Mobile Global. No son las que esperabais, no son las que esperaba, pero bueno, yo ya estaba al corriente de parte de esta información y finalmente os la puedo revelar en formato de vídeo y espero que antes de escribir cualquier barbaridad en los comentarios, que estoy seguro que va a haber muchas barbaridades en los comentarios porque conozco a la audiencia y sobre todo conozco a la audiencia de los juegos gacha y la verdad es que lo que viene a ser tolerante es bastante poco, pero como siempre os pido respeto y me gustaría que llegaseis al final del vídeo antes de básicamente echar pestes sobre todo, vaya. Estamos aquí en Black Clover Mobile JP, han habido bastantes cambios recientemente en estas dos semanitas y es que el juego se ha ido actualizando muchísimo. Han entrado dos nuevos personajes, ha entrado nueva historia, han entrado cambios, han habido bufos de personajes y eso implica que el juego pues evidentemente está aún en cierto modo en fase de testeo y es que en estos dos meses que casi llevamos ya de Black Clover Mobile JP y Corea, los devs, y esto ya lo han dicho en bastantes notas de desarrollador, se han dado cuenta de que el juego ha tenido muchos errores los cuales no deberían haber ocurrido. Ya sabéis que recientemente lo que sería en global, lo que sería en lanzamientos globales, sí, básicamente, recientemente juego que ha salido con un mínimo error juego que han boicoteado, por lo cual, y esto es evidentemente mi opinión, no tiene por qué ser la vuestra, yo sabéis que a pesar de que tengo unas ganas enormes, enormes, o sea, no os hacéis una idea de las ganas y de los proyectos que estoy tirando para atrás y retrasando solo por la salida de este juego y por dedicarme a crear contenido como un auténtico enfermo sobre él, no os hacéis una idea de la cantidad de proyectos que estoy echando atrás, por lo cual tengo unas ganas enormes de que salga el juego, pero prefiero mil veces que el juego se retrase dos meses más, tres meses más, a que salga el juego mañana, que salga mal y que los cuatro influencers de pacotilla de turno lo boicoteen en dos días. Esto es evidentemente mi opinión, no tiene por qué ser la vuestra, pero es simplemente la mía. Si queréis tomarla, si queréis, oye Gacessin, estoy de acuerdo contigo, oye Gacessin, yo no estoy de acuerdo contigo, si han dicho no sé qué, deberían haberlo hecho ya. Y sí, estoy de acuerdo con que el principal problema que está pasando con Black Clover Mobile, y bueno, el principal problema creo que es porque la gente es muy poco comprensiva y que no entiende que, como os he dicho muchísimas veces, cada proyecto y cada cosa tiene sus propios tiempos, y tú no puedes forzar a que ocurran las cosas. Por lo que la salida de Black Clover Mobile, sí, en un primer momento, hace ya más de, bueno, casi dos años, casi un año y medio aproximadamente, nos dijeron que el juego saldría al mismo tiempo en Global y en Japón, cosa que ya se confirmó hace muchísimo tiempo que no iba a ser así. Desde entonces hemos estado haciendo cábalas, hemos estado haciendo teorías sobre cuándo debería salir el juego, sobre si va a salir antes, sobre si va a salir después, pero nunca, y repito, nunca, que esto es algo en lo que yo creo que mucha gente no lo tiene del todo claro, nunca se ha dado una fecha oficial de salida para Global. Incluso esa fecha oficial o placeholder, que me ha informado un poquito más sobre el tema de la iOS Store, que hay precisamente en la tienda de aplicaciones de Android, no, perdón, de iPhone, esa fecha que ponía 31 de julio, no es real, sino que simplemente es una fecha que prácticamente la gente de iOS Store, la gente de iPhone, está obligada a poner en su tienda de aplicaciones, no es real, y por lo tanto, ya os lo confirmo, el juego no va a salir antes del 31 de julio. De hecho, para agosto se va una nueva prueba que están preparando para que el juego, cuando llegue a la versión global, pues llegue en las mejores condiciones. De nuevo, yo estoy a favor de esto, sé que hay muchísima gente que no, pero yo prefiero que tarde un poco más en salir el juego, y que salga perfecto a que saquen el juego mañana y sea una mierda. Después de probar la versión JP, después de probar la versión coreana, hay que reconocer que para mí me parece un juego de 10, y eso es, evidentemente, también mi opinión. Sin embargo, también tiene muchísimos errores, errores que esperemos sean solucionados, y así, cuando llegue la versión global, podamos disfrutar de una experiencia de juego muchísimo mejor, que es precisamente lo que nos dice el CEO de Big Games Studios en esta publicación, que se ha hecho hoy en el Twitter oficial de Black Clover Mobile. Así que, sin más, vamos para allá. Esta es la publicación, como estáis viendo por aquí. Estimados caballeros mágicos, gracias por su apoyo durante el camino. Sabemos que has estado esperando la actualización por un tiempo. Hoy invitamos al CEO de Big Games Studios a compartir noticias sobre el lanzamiento mundial. Para la versión de texto... ¿Cómo? Ah, vale, básicamente, pues podemos ver la versión de texto de esta propia publicación, en lo que sería, supongo, el foro. No lo tengo del todo claro, pero bueno. Vamos a leer esto. Voy a daros mi opinión final, aunque ya os lo he estado diciendo durante estos primeros minutos de vídeo, pero sí, Global se retrasa. Sigo diciendo que no se retrasa, porque en ningún momento nos han dado fecha oficial de salida, pero sí que esperábamos que saliese para este mes, y finalmente no va a ser así. Vamos a ver qué es lo que tienen que decirnos. Hello, Big Games Studios el 대표o, Chue Jeyang입니다. Aquí tenemos al mandamás, al colegón, al que está arriba del todo, ¿eh? Al grande. Yo, evidentemente, valoro muchísimo este tipo de publicaciones. Siempre, de hecho, creo que es mucho mejor ser transparentes con la comunidad. Creo que da mucha mejor imagen y que, básicamente, la gente, pues, tiene que entenderlo. Hay mucha gente que va a ser intolerante y mucha gente que, por mucho que den explicaciones y por mucho que tal, van a decir... Para mí esa gente es imbécil, y os lo digo con todo respeto con el que puedo decir esa palabra. Para mí esa gente es imbécil, de verdad. Si lo que queréis es hacer las cosas como a vosotros os dé la gana, sacad el juego vosotros. De verdad, yo también quiero que el juego salga ya. De hecho, sí, sí puede salir ya mejor. Pero, joder, gente, que las cosas tienen su propio camino. Dejad que las cosas ocurran, por favor. Dicho esto, vamos a continuar. Básicamente, voy a ir traduciendo, por si alguien no conoce inglés. Es un gran honor tener la oportunidad de conocer a los jugadores de Global o de encontrarme con los jugadores de Global. Con los jugadores... Perdón, con los fans de Black Clover Mobile Global, ¿no? De esta cosa. Y, aparte, expresar mi gran sincera gratitud por el interés que hemos estado, pues, básicamente, dando sobre el lanzamiento de Global. Que, evidentemente, pues, sí, somos unos putos pesados. Lo somos, ¿qué pasa? Sí, somos muy pesados. Y muchísimos cambios de optimización, vaya. Mientras que estamos encantados de ver que el progreso del juego está incrementando y que la calidad de vida sigue siendo mejorada, etcétera, etcétera. Gracias a, pues, básicamente, las opiniones y los aportes de los usuarios actuales, que ya sabéis que son los de Corea y Japón, aunque siempre estamos por ahí un poco metidos entre ellos, de forma un tanto ilegal. Pero, básicamente, nos dicen que están poniendo muchos esfuerzos para mejorar la calidad de la Build Global, es decir, la calidad del juego cuando salga en Global, es decir, que no salga con todos estos problemas que está habiendo en la versión coreana, que no salga con todos estos problemas que está habiendo en la versión japonesa, cosa que, como os he dicho, lo prefiero. Os lo he dicho muchísimas veces, lo prefiero. Y más, y esto os lo digo desde aquí, sabéis que yo he perdido una de mis cuentas y he contactado con el servicio de atención al cliente de Black Clover Mobile JP y me han dicho, Ah, no sabemos qué ha pasado. Si esto me hubiese pasado a mí en la cuenta global, me hubiese cagado en la puta. Por suerte me ha pasado en una cuenta JP que me da un poco igual. Pero, si me llega a pasar en global, os prometo que me cago en todo. Me cago en todo, de verdad. Así que me alegro de que estén poniendo todos estos problemas en JP. Pobres japoneses, también os digo. Y que cuando llegue global, como bien dice aquí, la versión sea óptima, que sea buena y que no tenga errores. Que evidentemente tendrá errores, como todos los juegos, pero no tantos, como sí que es cierto que han tenido, sobre todo la versión coreana y la versión japonesa. Nos estamos preparando, básicamente, dependiendo del feedback recibido durante el Close Beta Testing, que ya sabéis que hubo, en el cual participamos, y del cual han tomado bastantes notas. Recordad, y esto también os lo he dicho, que están haciendo muchas encuestas a los usuarios de JP y de Corea con las cosas que les gustaría ver, con las cosas que les gustaría modificar, y que el RTA, que es el Real Time Arena, el PvP a tiempo real, es de las cosas más repetidas, con lo cual acabará entrando. No es algo de lo que tengamos que preocuparnos. Básicamente nos dice que toda esta preparación requiere cierto tiempo. Esto es algo que yo ya sabía, que ya os he comentado en muchas ocasiones. Y que puede ser que entienden que estamos cansados de esperar, pero que es algo que tienen que hacer para que el lanzamiento sea, básicamente, óptimo. Como os mencionaba, para que el juego salga bien, y punto. Que es lo que está diciendo aquí, para que el juego sea pulido y que sea la mejor experiencia posible. Básicamente, hemos decidido hacer un soft launch en Canadá. ¿Por qué en Canadá? Esto es mucha gente que me lo ha preguntado. ¿Por qué en Canadá? Yo qué sé. Yo qué sé. No sé por qué es en Canadá, pero van a hacer un soft launch en Canadá. Como estáis viendo por aquí, en agosto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en julio el juego no va a salir. En agosto, el juego tampoco. Hemos estado preguntando, y hemos dicho cositas, y nos han dicho que siendo muy optimistas, el juego saldrá en septiembre, pero que lo más normal sería que se fuese para octubre. ¿Está confirmado que sea en septiembre? No. ¿Está confirmado que sea en octubre? No. ¿Os puedo asegurar que sea en esos meses? No. Os puedo decir lo que me han dicho a mí, de las cosas que he estado preguntando. Pero seguimos sin fecha oficial, ¿vale? Seguimos sin fecha oficial, tened en cuenta esto. Así que va a haber un soft launch en Canadá para probar una nueva build global, en la cual a priori estarían todos estos problemas solucionados, vaya, y nos dicen que sí, que son conscientes de que estamos deseando que salga el juego, pero que agradecerían que entendiésemos que para que el juego salga bien, tienen que pasar por estas fases, para que podamos disfrutar del juego de una forma más satisfactoria. Básicamente nos dice que están utilizando un sistema diferente y unos servidores distintos, evidentemente, a los que utilizan en Corea y en Japón, con lo cual tienen que hacer pruebas, de nuevo, comprensible, ¿no? O por lo menos bajo mi punto de vista, comprensible, de nuevo, creo que yo soy de las personas que más ganas tienen de que salga el jueguito, así que os pido, y yo evidentemente tampoco soy nadie y no os puedo obligar a que seáis más o menos condescendientes o que seáis más o menos comprensivos, mejor dicho, pero yo lo que os pediría es, joder gente, si vosotros no os estáis jugando el ganaros la vida en cierto modo de crear contenido de un jueguito el cual lleváis esperando un año y simplemente, bueno, pues sí, tengo ganas de que salga el juego, pero al final me lo retrasan dos o tres meses, gente, calma, por favor, calma, os lo pido por favor, no seáis tan incendiarios, que leo de cada opinión por Twitter que se me caen los ojos, os lo digo totalmente en serio. Básicamente nos dice que eso, que están optimizando el juego para una experiencia global y básicamente también, que esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención, teniendo en cuenta que las preferencias de juego de los usuarios en Corea y en Japón difieren de los usuarios de Global. No sé a qué se refiere con esto, o sea, ya veremos. Yo creo que a esto se refiere con que quieren hacer el lanzamiento en el soft launch y recoger la información de ese soft launch y a partir de ahí decir si, vale, pues, estas opiniones son distintas o básicamente seguimos el mismo plan. Que yo espero que sigan el mismo plan porque de verdad que estoy muy contento más allá de algunas cosas que creo que son mejorables y que ya he llevado a cabo y que ya he dado mi feedback al respecto a las personas que le tengo que dar mi feedback. Vaya. Pero bueno, sin más. Nos dice que todos con el objetivo de que el juego salga bien. Y aquí nos dice que cuando que cuando esas pruebas que quieren hacer en Canadá salgan bien que lanzarán el juego en Global de la forma más rápida posible. Por el problema que hemos estado teniendo y por este retraso que de nuevo no es un retraso porque en ningún momento hemos tenido fecha pero bueno, por este retraso nos van a dar 10 tickets extra de cara al lanzamiento de Global. Que esto pues nos facilitará el redroll y conseguir las cosas que queramos llegado el momento, ¿no? Así que gente, de nuevo lo entiendo perfectamente. Yo sé yo sé de sobra que esto es frustrante. De nuevo más que yo creedme que es difícil estar más frustrado que yo en este punto porque de nuevo en cierto modo me gano la vida de esto. No gano lo que es un sueldo habitual. Ganaría mucho más trabajando a media jornada en cualquier trabajo en una tienda en un supermercado donde sea. Pero me encanta hacer esto y estoy posponiendo muchos proyectos de cara a que esto salga bien y poder crear contenido de esto porque aparte de que me gusta me apasiona creo que es un muy buen juego y creo que es un muy buen proyecto y quiero poner mis últimos esfuerzos aquí. Ya lo dije que esta va a ser mi última aventura en YouTube. Si sale mal desapareceré o básicamente no estaré por aquí ya más a menudo vaya y ya está. Pero de verdad que confío en este proyecto y si yo que estoy poniendo tantas esperanzas y que estoy esperando tantísimo y posponiendo tantos proyectos puedo esperar un poquito más lo único que os pido es que seáis respetuosos entiendo que estéis enfadados yo también estoy enfadado yo quiero que el juego salga ya pero de nada sirve echar pestes por Twitter echar pestes en las redes sociales en los comentarios etcétera no sirve de absolutamente nada así que de nuevo haced lo que queráis pero yo lo que os pido es respeto ante todo entiendo la frustración yo soy el primer frustrado de verdad pero calma creedme que esto es para un bien mayor vamos a tener el juego en septiembre en octubre cuando haga falta pero cuando lo tengamos os prometo que este va a ser el juego más tocho que se ha visto en un dispositivo móvil os lo aseguro dicho esto espero que os haya gustado el videito espero que os lo hayáis pasado bien de nuevo sé que no es una buena noticia pero mejor estar informados que el hecho de de no saber nada desde hace ya bastante tiempo sobre el lanzamiento de global o que estuviésemos con tanta con tanta incertidumbre probaremos el lanzamiento de global en ese soft launch en canadá seguramente haga falta utilizar la vpn pero ya iremos viendo así que os seguiré informando en agosto le daremos caña a black clover mobile canadá y posteriormente estaremos preparados finalmente para la salida de global muchas gracias por ver este vídeo si te ha gustado no olvides darle un pedazo de like si quieres mantenerte informado e informada de todas las novedades de este maravilloso jueguito te aconsejo que te suscribas y nada más nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ¡Suscríbete al canal!